... ... Jefe, ¿cómo está la playa hoy? Está colmada de gente, tenemos una subiente, tenemos un matrimonio... Bueno, como verás, mirá la cantidad de chicas que hay... Para la gente que dice que no hay chicas en la playa grande... Mirá, acá tenemos una... Ocho chicas por dos tipos... Tenés, acá los chicos que más tenés, tenés 5 pibes, y mirá allá, 10 pibas, mirá allá las chicas que hay, 8 pibas, 3 pibes, para la gente, mirá, acá, seguís filmando, mirá, porque dicen no hay, no hay chicas, no hay, no hay chicas, mirá, mirá, mirá acá, 1, 2, 3, 4, 5, todas chicas, todas mujeres, todas chicas, vení. 2, 2, 2, 2, todas solas las chicas, después me dicen no hay chicas en Playa Grande.